...del 13 de mayo de 2006, generó Cofina. La ley de Cofina la firmó Aníbal Acevedo Vilar y la firmó a cambio de que le dieran un préstamo de 576 millones de dólares para cuadrar el presupuesto del año 2006. El gobernador de entonces no tuvo alternativa que firmarla porque si no, no iba a poder pagar la nómina para terminar el periodo del año final. O otro de los préstamos para pagar la nómina. Exactamente. Entonces, 576 millones de dólares. Ahora, la ley Cofina, esa Cofina tiene seis artículos. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El primero es el nombre de la ley y el sexto artículo es la vigencia. Quedan cuatro artículos de intermedio que es la tripa de la ley. Entonces, esa ley 91 que le llaman la ley del fondo de interés apremiante fue evolucionando a medida que Cofina se fue desarrollando y ampliándose como un cáncer dentro del aparato fiscal. Y vino la enmienda que se hizo en diciembre del 2006, que es la ley 291. Después vino la ley 56, que se enmendó en el 257. Después vino la ley 1. Para volver a la ley. La ley 1 del 2009. Noten de qué ley se está hablando. Es la primera ley que se pasa del gobierno de Luis Fortuno. Vamos a hacer una pausa y lo dejamos ahí, profesor, para no interrumpirle porque tenemos la pausa encima. Hacemos esa pausa, regresamos a breve para que nos siga explicando el profesor Herrero todo enterido que sirve de zapata para la discusión sobre el crédito del país y los bonos. Regresamos a breve, a vos primera por Radio Vila 13. Siempre con el profesor José Antonio Torres y el profesor Herrero que nos acompaña hoy, economista. Vamos a ver sobre todo este lío. Vamos a ver que Herrero exponga históricamente la cadena del problema en forma continua. Entonces, estábamos en el comienzo. Estamos hablando ahora del 2006. En el 2006 lo primero que se hizo, que fue la primera perturbación en el sistema financiero de Puerto Rico, fue cuando se establece un vínculo entre UBS y Goldman Sachs y los colaterales, los colaterales que son otros bancos de Estados Unidos y los grandes bufetes de Puerto Rico. Forman esa nueva gobernanza financiera. ¿Y por qué eso es una perturbación? Bueno, porque ya se sale del ámbito del Poder Ejecutivo de Puerto Rico, se sale de todos los poderes internos y se va a Nueva York a empezar a emitir deuda. La primera deuda que hacen es un disparate que fueron los SWATs, que por un fraude que hicieron UBS y Goldman Sachs le vendieron al gobierno de Puerto Rico un animal que no existía para protegerse de las alzas en la tasa de interés cuando ya se preveía que iban las tasas que el sistema federal estaba a punto de explotar y que las tasas se iban a desplomar como de hecho sucedió. Entonces Puerto Rico se quedó allá arriba con tasas del 5% en los SWATs y cuando la tasa de interés estaba prácticamente en cero. Eso le costó a Puerto Rico miles de millones de dólares. Pero ya el vínculo no era Puerto Rico. El vínculo era el sistema financiero privado americano dedicado a la especulación con activos financieros y en esas nos metimos. Claro, eso nos forzó a hacer la primera enmienda a la ley Cofina, que la ley Cofina como tenía este artículo era bien fácil de cambiar y uno cuando estudia todas esas leyes se da cuenta de lo que hacían. Dice la ley para enmendar los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 91 el 13 de mayo del 2005, 2006. Y entonces ahí te hacían un burujón de cosas que no tenían nada que ver con la ley anterior, pero estábamos utilizando la firma de Aníbal Acevedo Milá porque ahora históricamente quien aparece haciendo todas esas cosas incluyendo la ley 1 del 2009 quien aparece esto recomendando y planteando todas esas cosas es Aníbal Acevedo Milá. La pregunta es que esa ley que se aprobó originalmente bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Milá ha experimentado múltiples cambios que las han transformado en otra cosa de distintas. Entiendo, han llegado hasta el punto que es lo que yo le llamo Cofina 4 que es la Cofina que surge del 22 de mayo del año 2009 que es la ley 18 del año 2009 donde llegaron hasta el punto de garantizar los pagos a los bonistas por encima de todas las cosas incluyendo la propia constitución que dice que a esa gente ellas son a los primeros que a los bonistas es a los bonistas de Cofina es a los primeros que hay que pagarles y está escrito en la ley que esa ya es la coronación de todo esto. ¿Y eso es obra de Toñito Silva y Tivo Aponte? Ellos hacían lo que le mandaban ellos y nunca entendieron lo que estaban haciendo. Yo hablé muchas veces con ellos y pedé bueno con el presidente de la cámara yo no tenía ninguna posibilidad de comunicación pero con Toñito yo hablé sobre estas cosas y él no sabía lo que estaba haciendo y muchas veces llegó al punto de desesperación porque le llamaban cada cinco minutos para empujarlo por aquí y empujarlo por allá empujándolo hacia acá esto y se crea este monstruo que es lo que estamos viendo ahora y todo eso afecta a la administración por ejemplo el presupuesto ya no tiene sentido ¿Ve? porque los fondos el privilegio primero de los fondos no es el presupuesto el privilegio primero de los fondos que recibe el Estado es Cofina Cofina le va quitando los poderes al departamento de Hacienda y al banco al final de la jornada y está escrito en las leyes lo que pasa que aquí como vemos la discusión es una discusión inocua en el vacío sin ninguna referencia a la realidad en que vivimos mira esto de estas cosas que están planteando los maestros ninguno de esos fondos los pueden tocar el único fondo de todos esos acuerdos que ellos dicen que firmaron ahí el único acuerdo que tiene futuro es el de la limitación de los préstamos todo lo demás no tienen ni nada que hacer ¿y por qué? porque esos fondos van para Cofina Cofina es la que determina los fondos que necesita y los fondos que va a hacer para garantizárselo porque se los garantizó a los bonistas Cofina es un super gobierno Cofina es un gobernador sobre la legislatura sobre todo porque es contractual contractual exactamente y eso y eso es una cosa gravísima gravísima porque aquí nadie sabe nada mira la secretaria de Hacienda la secretaria de Hacienda ¿hay qué está haciendo ahora? pues está haciendo lo que le mandan ¿y qué es lo que le mandan? sale a buscar dinero búscalo como sea y claro la secretaria lo que va a hacer es empezar a apretar los tornillos hasta que un día se le rompa la tuerca ¿eh? ¿por qué? porque las cosas tienen su límite el banco gubernamental de fomento no existe porque Cofina la última definición de Cofina miren lo que dice la última definición de Cofina que es lo que yo le llamo Cofina 4 es que la junta de directora de Cofina es la junta de directora del banco que los funcionarios del banco son funcionarios de Cofina que los abogados del banco son los abogados de Cofina que Cofina va a operar desde el banco gubernamental de fomento y que Cofina es la que maneja los pagos de los bonos y las emisiones de bonos de Puerto Rico diganme ustedes después de eso ¿qué pinta el banco gubernamental de fomento? claro y entonces profesor de hecho han recogido los fondos de todas las agencias y departamentos y los canalizados hacia el banco para que el banco les responda a Cofina a Cofina exactamente y aparece aparecen unos fondos que se sobraron de la lotería eso va a Cofina que aparecen unos fondos que qué sé yo de los hoteles Cofina cualquier cosa es más el subsidio federal que se le da a las emisiones de bonos del gobierno que es un subsidio que se le da de estado a estado eso va directamente a Cofina que es los bonos de los bonos de los bonos bueno que va a tener que está picando donde no es y que tiene delante un monstruo que se llame Cofina que hay que atajarlo ¿cómo se ataja a Cofina? mira en vez de estarse reuniendo con los funcionarios del gobierno y estarse reuniendo con los trabajadores etcétera etcétera que yo creo que va a ser muy bien en hacerlo pero a esa gente no se le tiene que no hay nada que pedirle no hay nada que pedirle a quien hay que sentarlos en la mesa y llevarlos a los tribunales es a Juvies y a Goldman Sachs que son los que pervirtieron todo esto y eso lo vimos claro el otro día el día de la degradación ¿qué pasó el día de la degradación? mira el día de la degradación lo único que pasó pertinente porque todo lo demás fue randomina fueron dos cosas que se ve que por el hecho de la famosa degradación que fíjate ahora que es lo que es la degradación la degradación como vamos a ver es una llave para cobrar dinero vino la degradación ¿no? una carta de los sectores que se yo quien está en Darampur una carta diciendo mire lo degradamos lo degradamos quiero que sepa que esa degradación dispara dos tiros ¿qué son cuáles? que es una arrancada 560 millones de dólares porque se se venció la cláusula tal del contrato porque estaba dada a la degradación otra porque estamos atrasados unos pagos que tenemos ahí unos bonos que se están renegociando para hacer un plan de pagos esta cláusula cuesta 500 millones y esta cláusula cuesta 360 millones entonces eso era para llamar a a Blue Bies y a Cofina y a Cofina también y a Goldman Sachs y decirles mire entre ustedes tres y mejor dicho entre ustedes dos que son los que están reclamando ese dinero miren a ver cómo ustedes se lo encuentran a sí mismos a santo de que hasta aquí llegamos entonces no no se hizo eso cómo se reaccionó aquí se nombró una comisión que fuera a Estados Unidos a negociar un plan de pago de los 860 millones de dólares o sea que era era un poco y parió Katana entonces esto cuando el gobierno federal ha instalado una serie de pleitos contra estos bandidos y los va a ganar y los va a ir poniendo multas toda esa gente de Standard & Poor's Moody todo eso están bajo investigación federal lo que pasa que son investigaciones investigaciones muy difíciles y muy peligrosas y que tienen que ir sólidos el día que vayan al tribunal a meterle candela a esa gente porque se le queda un caso y se le caen todos los casos o sea que cuando yo vayan pero los están ganando el gobierno los está ganando mira UBS UBS y Goldman Sachs meten a la página de internet y verás y verás que hay la lista de los casos que tienen pendientes UBS y Goldman Sachs te coge 4 o 5 páginas del listado bueno tenemos que pausar nuevamente amigos aquí en dos primeras por la de la 13 20 conversando con el profesor Herrero economista obviamente el profesor o sea señor Torres y seguimos tratando de seguir desmenuzando todo esto detrás de la degradación desde Estadera ya regresamos por la de la 13 20 hablando sobre la degradación de los bonos o el crédito cuál es el término correcto bueno el crédito interno nuestro el término correcto eso es lo que se degradó con el señor Herrero economista y también con el profesor pero el gobierno sigue negociando con los tenedores de los bonos bueno es cofina es cofina el banco gubernamental de fomento ahí no juega ningún papel la ciencia tampoco juega ningún papel todo esto está amarrado y lo que hay que hacer es soltarlo y cómo se suelta esa es la pregunta cómo se suelta llamando a 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 mire ustedes crearon este problema ahora lo van a resolver nosotros no lo vamos a resolver nosotros vamos a forzar a ustedes para que lo resuelvan y paguen la consecuencia de lo que hicieron que muchos de esas cosas son delitos muchas de esas cosas son delitos ahora que pasa que pasa que en ese problema hay muchos abogadictos y mucha gente de aquí relacionada y que ha quedado que ha estado pegado a la teta y por eso es que no nos atrevemos a echarlo para delante pero hay que echarlo para delante o nosotros vamos a retroceder para atrás completo porque aquí ahora que lo que van a hacer es pedirle a los trabajadores que trabajen más que no piden salario que eso y quien tiene que hacer eso el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico llamar a esta gente y decírselo mire hasta aquí llegó la cosa no vamos para más ya acabaron con el asunto mire esto llevarlo a los tribunales llevarlo a donde sea Puerto Rico ha observado un rol pasivo frente a toda esta situación y hay un ejercicio histórico tan lindo que lo voy a relatar brevemente en Europa hubo cuatro países que en cuestión de tres o cuatro años se desbarataron se desbarataron se desbarataron Grecia Irlanda Islandia Portugal y España Portugal como de costumbre chanchullando por ahí aquí no ha pasado nada y a candela limpia allá adentro España también como de costumbre ¿no? unos gallegos por allá diciendo cosas de extrema izquierda los otros por allá diciendo cosas de extrema derecha cogieron los sumandos los dividieron entre dos y echaron para adelante y ahí están dándose candela y rompiéndole el lomo a los trabajadores y a los estudiantes pero esas son las reglas en que está acostumbrado a funcionar España y ellos se acomodan quedan Grecia e Irlanda e Islandia nosotros nada más que hemos oído en la prensa de los problemas de Grecia y los de y los de Irlanda que no se acaban de resolver porque resulta que ahora son los fondos de los rusos que se robaron en Rusia que los desbocitaron en Chipre y en Grecia y el Banco Europeo está enchismado con ellos y el Fondo Monetario Internacional les ha enchismado con Grecia y entonces se forman todo el reguero este entonces dicen que nosotros nos parecemos los griegos oye porque no nos comparan con Islandia Islandia es el único país de todos esos cinco que resolvió sus problemas en cuatro años ¿y cómo lo hizo? cogió presos a todos los ministros de Islandia y le dije mire cerraron las puertas botaron la llave y ustedes me van a decir a mí qué fue lo que pasó aquí la presidenta la presidenta que dice mucho los cogió a todos usted usted y usted presos es verdad que fueron presos nunca los metieron en la cárcel los dejaron presos en su casa pero eran los ministros por lo que supone que eran los ministros al tipo que hizo el chanchullo para robarse ocho billones de dólares que fue lo que hicieron que es lo mismo que han hecho aquí en España fueron y le dijeron mire fueron a verlo a Nueva York él estaba viviendo en Nueva York le tenía te podrás imaginar un carro los carros los aviones tiene 24 horas para darme los títulos de propiedad de todos esos activos que están aquí que usted compró con el dinero que se robó allá en Islandia no se pierda no se pierda no se ponga a coger aviones ni nada usted está vigilado 24 horas al día así que póngase para su número otro día consiguió todos los títulos y los devolvieron los otros arreglaron su mundo al final de la jornada no le ejecutaron la sentencia le pusieron una multa no pueden trabajar en el sector público en toda su vida uno de ellos ahora ya se dedicó a la pesca del salmón y todos están funcionando de los aviones y Islandia resolvió su problema y Islandia está ahora funcionando a las mil maravillas como antes ¿a quién metemos a la cárcel aquí? bueno que se metan ellos solos eso no va a pasar pero alguien tiene que moverlo bueno lluvies tiene que dar tiene que dar la cara tiene que dar la cara y eso le va a costar dinero como le ha costado y dinero todo todo lo que ha hecho pero que hay que dar el paso para que eso comience a pasar el gobernador lo llame que el gobernador lo llame y le diría mire este problema hasta aquí llegó mi amigo esos 880 que estaba hablando estándar al pulso el otro día usted me lo tiene que conseguir ¿dónde están? ¿dónde están? exactamente busquenlo ¿ah qué? bueno vamos a los tribunales vamos a los tribunales ¿y qué va a pasar? bueno otro caso de Goldman Sachs y otro caso que va a salir en el New York Times cuando salen todos bueno tenemos que pausar amigos nuevamente pero regresamos en breve con más aquí en voz primera usted escucha Radio Isla 1320 ahora quiero entrar en la cosa Radio Isla 1320 con el profesor José Señor Torres el profesor Herrero hablando de economía y ya hablamos de la como decíamos las zapatas de la crisis identificamos a los responsables y la pregunta ahora es ¿qué se hace para resolver esto? bueno mira ahora mismo nosotros estamos trabajando en la cuestión esta de de las leyes de cabotaje y realmente nosotros en la posición que hemos tenido históricamente con respecto a las leyes de cabotaje es protestar la protesta sin embargo nosotros en estos momentos pudiéramos sentarnos con el federal el Maritime Commission y negociar una licencia para utilizar al desarrollar una pequeña marina mercante para atender las islas del Caribe y eso es una apertura enorme porque nosotros pudiéramos estar comprando todos los productos agrícolas y las frutas agrícolas que producen todas esas islas que son que es mucho y procesarlas en Puerto Rico por cesarlas en Puerto Rico esas bases militares que es la de la de Ceiba y la de Aguadilla la Reimi dedicarla a pequeñas puertas eso es lo que quiere acción congresional abriendo las puertas de la ley de sabotaje pero ley de sabotaje iba a decir sabotaje es lo mismo es lo mismo no sabotea también pero pero se pueden se pueden dar los primeros pasos de la organización e ir preparando los proyectos que se yo que se cuento no es sabemos que se necesitan una serie de licencia y que puede tomar un par de años tres años que ha sido el tiempo que pueda tomar pero podemos ir encaminando la cosa para que los mismos productores agrícolas de Puerto Rico también se vayan organizando porque esas plantas lo que van a hacer es coger las materias primas que se generan en la agricultura procesarlas un poco ponerlas en cajitas que se yo que se cuento para distribuirlas exportarlas venderlas aquí etc es una cosa extraordinaria tanto de las islas hacia acá como de allá para allá la otra mira la otra es la la fibra óptica la autoridad de energía eléctrica tiene la capacidad de la fibra óptica yo he de eso he hablado varias veces sobre eso bueno pues mira coger a un empleado de la autoridad y decirle mira esta es la punta de la fibra óptica vete a Tortola búscate ahí en la tortola un par de gente que te reme que tú vas llevando la fibra óptica desde Tortola hasta Trinidad Tobago todo el este del Caribe ahí hay 32 islas chiquitas todas son pequeñas todas producen energía eléctrica pero a costo más alto que la autoridad de energía eléctrica tú puedes mandar la energía eléctrica por la fibra óptica y eso no hay que pedirle permiso a nadie todo eso está ahí ya listo para hacerlo por esa misma fibra óptica por donde manda la luz eléctrica puedes mandar la señal de internet puedes mandar la señal de radio de voz y puedes mandar toda la data que tú quieras toda la información que tú quieras la puedes mandar por ahí en el mismo cable ahí hay cuatro negocios cuatro negocios que en Puerto Rico son súper prósperos y en Estados Unidos son los negocios más prósperos que hay son todos los relacionados y aquí tenemos la capacidad para hacerlo y no lo hacemos y no lo hacemos y tenemos el conocimiento tecnológico y no lo hacemos y tenemos las instalaciones y no las utilizamos que es el colmo y la autoridad de energía eléctrica ya tiene y desde hace años todo su sistema en fibra óptica todo de hecho los números 288 y 289 son de la telefónica de la autoridad de energía eléctrica de un sistema interno propio eso ahora es desarrollo prospectivo en la dimensión económica que tiene privetes políticos pero más económica que político vamos a la cosa económica vamos a la cosa económica para mañana para mañana lo primero que es lo primero lo primerísimo que hay que hacer es coger y manejar el problema de la alimentación todas las empresas todas las empresas las grandes corporaciones las grandes corporaciones que se dedican al comercio tienen que mantener los fondos que generen las ganancias que generen en Puerto Rico por lo menos por un periodo de 10 años vamos a aplicar la sección vamos a aplicar la sección 936 ahora para beneficio nuestro como hacían con las empresas manufactureras vamos a hacer las grandes tiendas que dejen las ganancias depositadas en Puerto Rico eso eso es un 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 paso adelante de un paso adelante tremendo porque le va a dar liquidez a los bancos que no tienen los bancos no tienen dinero para prestar porque a los porque a los bancos de Puerto Rico le cuesta mucho dinero conseguir dinero en Estados Unidos otro proyecto mira vamos a mandar dos mil dos mil personas a estudiar afuera como digo dos mil podría decir doscientos lo podría decir veinte estuviera afuera para que para modernizar para mejorar el sistema educativo y lo mismo en salud vamos a construir cuatro edificio cuatro hospitales nuevos en Puerto Rico que se necesitan para no para el nuevo proyecto de de affordable care de Obama que no vamos a tener cerca de estar la demeneza para atender a toda esa gente ya hay cuatro proyectos de construcción que pueden ser aproximadamente mil millones de dólares y ese tipo de cosas no es que no es que se manifieste en forma material inmediatamente José Arceño el punto que lo que generaría esto que yo creo que lo que más nos hace falta en estos momentos es recuperar la confianza la confianza de que esto puede funcionar y puede funcionar bien que la gente diga Dios por fin es verdad que nos vamos a tener que esperar un par de años o nos vamos a tener que esperar un año lo que fuera pero ya estamos viendo que la cosa está funcionando y la gente empieza a recuperar la confianza es lo que lo que los griegos le llamaban los animal spirits las fuerzas del alma el bien el que sigo que es la apertura del futuro y que hacemos con el valle de lágrimas actuales bueno con el valle de lágrimas el valle de lágrimas actuales lo primero que tenemos que hacer es domesticarlo y educarlo primero que esto no se va a hundir que esto no es el diluvio universal que tenemos que entender las cosas que tuvimos un gobierno que nos respondió muy mal haciendo muchos disparates y nosotros somos responsables porque nosotros los elegimos que no es para echarle la culpa a nadie es para que aprendamos a movernos de lo que es el mundo democrático y aprender a votar y resultar la memoria y todo la inteligencia y la comparación y todo ese libro con paciencia con paciencia nos pusimos nos pusimos a elegir esto el gobernador es lindo pero por otro lado absolutamente ignorante e incompetente vamos a tomar algunas llamadas nos queda poco tiempo así que nuevamente sean breves por favor rapidito si hay preguntas o comentarios rapidito vos primera buen día si buen día adelante buen día desde el pueblo del café yauco adelante bienvenido si saludos a ti al profesor José Artenio y al profesor Herrero es el único economista que yo he escuchado hablar tan positivo y que bueno a mi me da un entusiasmo que tengo ganas de trabajar una de las cosas que se debe hacer aquí en Puerto Rico también es crear una escuela o que se yo para auspiciar la imaginación la intuición o sea despertar esos sentidos que los tiene todo el mundo y aquí innovaciones yo ahora mismo tengo una innovación y un invento estoy así a pedir ayuda tengo un invento que se puede crear energía en el mismo un acueducto tengo un invento otro invento que eso no puedo hablar mucho porque se debe quedar una escuela de despertar ese sentido de la alma como no gracias por su llamada amigo vos primera buen día adelante Rodríguez cuando el gobernador este como dice llegue este amigo que está por allá por el tren de en África se organiza un buen safari aquí en Puerto Rico aquí porque aquí hay dragones como la lluvia y la con la que estas son las hermanitas pequeñas de hermano brothers que se jactó de tanto dinero de muchos gobiernos que explotó esto por la indirección de dinero que se dañaron a Grecia y a España bueno gracias por la llamada vos primera buen día buen día hola buen día adelante mire esto del problema de este país vamos a tocar a los alcalde a los que gane 9000 pesos le bajamos 3000 a los que gane 10.000 le bajamos 4000 y por ahí sucesivamente que esto vaya el fondo general entonces esto de que el hijo del consellero me dijo que que o nir le preguntó en una entrevista le dio a su islamela que se tiene una varita mágica para arreglar todo esto y lamentablemente esta mañana yo le escuché diciendo un montón de cosas escústiles a quien a quien al hijo del consellero y yo digo pero esto usted cree que esto es tan fácil le dice a los que no le paguen que el hijo usted le va a trajar el negocio esto es una cosa insólita que los multen y que paguen pero usted sale el negocio gracias por la llamada se nos acaba el tiempo herrero gracias por haber estado con nosotros porque la semana esas propuestas de reiki son una muestra adelantada de la invención y de la imaginación del chico profesor gracias por haber estado con nosotros buen fin de semana amigos yo los espero a las 11 en dígame la verdad donde estaremos hablando sobre el asunto este de los maestros hay posibilidades de algo o no parece que no y estaremos procurando conversar con el liderato magisterial y tendremos esto si está chévere va a estar con nosotros le suena Rita Moreno Rita Moreno ganadora del Oscar del Grammy del Emmy del Tony a las 11 dígame la verdad que tengan excelente día de la